Es una oposición que controla, por ejemplo, al Poder Judicial. Esta noche madrugada tuvimos el desagrado de escuchar que un magistrado o varios magistrados determinaban la prisión preventiva para alguien como Jesús Murillo Karam, el priista, ex procurador de Peña Nieto Jesús Murillo Karam, quien está siendo vinculado al caso Yotzinapa, quien es el artífice de la mal llamada verdad histórica. Ustedes en Morena dicen que ya está el plan C en marcha. La gente quiere escuchar eso, ¿es verdad? ¿Está el plan C en marcha? ¿Sí creen que van a conseguir dos tercios del Congreso para poder implementar las reformas, senador? Sí, bueno, pues la verdad disputa a nivel nacional es esa. O sea, Claudia trae una ventaja de más o menos entre 20 y 33, 35 puntos, depende de la encuesta. Y verdaderamente ya es irremontable eso. No, la verdad disputa es si logramos el plan C, si logramos dos terceras partes. Por supuesto que está difícil la tarea, pero está al alcance también de la mano porque la gente está volcada con el proyecto de transformación. Yo hablaba con compañeros, por ejemplo, de Aguascalientes, que es un estado de los pocos que gobierna todavía el pan, que decían, no, las cosas están muy bien, la gente quiere. O lo de Guanajuato, que es el estado más panista de este país, que con tanta violencia la gente ya se hartó. Espero que la gente reflexione y no por la compra del voto vuelva a poner en las mismas manos otros seis años más del destino del estado de Guanajuato. Entonces, la verdad es que en todo el territorio nacional hay condiciones para ganar. Si tenemos un presidente que trae el 70 por ciento de aprobación, ¿cuándo se había visto eso? Que a cinco meses de que termine su mandato traiga 70 por ciento de aprobación. O sea, la verdad es que la gente está entregada con el proyecto y está muy clara de que las cosas van bien y quieren que continúe. Yo, por ejemplo, que también ando de candidato aquí en la Ciudad de México, en el Distrito 1 Federal. Sinceramente te puedo decir, por ejemplo, ayer que recorrí tres colonias. Hubo cuatro, cinco personas que dijeron, no, no estoy con ustedes. Cinco personas en cinco colonias. Todo lo demás que saludé, toda la demás gente dijo, si estoy, si estoy, sí, ya, ya tienen mi voto. Ya estamos con la Cuarta Transformación. Estamos con Claudia, estamos con Clara, estamos con ustedes. O sea, es verdaderamente apabullante, ¿no? Cuando ya uno sale a la calle. Por eso vemos que a Xochitl no le gusta ya salir. Ya nada más va a ciertos foros a donde le invitan, pero ya no va a eventos masivos. Tawada lleva tres, cuatro días escondido en su ratonera. ¿Por qué? Porque a donde salen la gente les reclama y les dice y les dice, no, no, estamos con Morena. Porque así está, así está este país, así estamos ahorita y hasta en estados de como Guanajuato, como como Yucatán, que ahorita gobiernan ellos, el crecimiento de Morena los pone en una posibilidad de ganar las nueve gubernaturas que están en disputa. Y bueno, pues efectivamente hemos visto el apoyo ahí en la Ciudad de México específicamente en ciertas alcaldías a Morena, pero no.